Trabajar, trabajar y trabajar una de las frases que popularizó uno de los presidentes expresidentes de Colombia para muchas personas trabajar en plataformas o aplicaciones digitales delivery puerta a puerta se ha convertido en un trabajo de tiempo completo hay muchos de los repartidores que reparten en motocicletas repartidores domiciliarios en motocicletas y de ahí les siguen los repartidores en bicicletas nosotros en algún momento tenemos amigos compañeros conocidos que repartan en motocicletas y vemos que les va muy bien excelentemente hay veces pensamos de que al vecino el repartidor el domiciliario le va mucho mejor pongamos el ejemplo que a nosotros que trabajamos en equis almacén y otra cosa que se le ves que manejan dinero todos los días todos sabemos de que las plataformas de delivery digital como rapi iphone y otras en particular ellos dicen que nosotros no somos empleados o trabajadores de ellos mientras el empleado de cadena tiene su sueldo fijo el trabajador de plataformas de delivery digital el salario no es fijo el fin de este vídeo es mostrarles a las personas de que de pronto se quieran primero informar antes de tirarse al agua antes de salir a trabajar a repartir pedidos cuánto es el promedio el promedio que se gana a la semana un trabajador de aplicaciones de delivery puerta en su defecto cuenta creada en bicicleta el tener una cuenta en bicicleta en plataformas de delivery digital es una opción de muy pocos recursos para las personas que no tienen recursos suficientes estas son mis ganancias netas de la semana estas ganancias fueron netas netas trabajadas de lunes a domingos sin descansar un solo día y aquí es donde entra uno de mis consejos o tips personales y descansa un día a la semana si trabajas o tienes cuenta en bicicleta toma suplementos y aliméntate bien el gastar calorías todos los días y eso es duro eso es duro el cuerpo humano alrededor tiene que diariamente fortalecerse con unas dos mil a tres mil calorías diarias entonces cuánto perdemos cuando salimos a trabajar cuando salimos a repartir esos domicilios en bicicleta una gran pregunta que muchos nos hacemos hasta yo me hice al principio te agradecería con el corazón ponlo aquí abajo en los comentarios lo estaré leyendo y otras personas también lo estarán leyendo e informándose bien las ganancias netas son de ciento noventa y pico de mil más o menos no tengo ahorita mismo acceso a la captura que dice vamos a redondear lo a 200 mil pesitos aproximadamente 50 dólares aproximadamente más o menos más o menos ese número en rojo que dice deuda es el dinero que me he cogido yo de los domicilios pagos que me han hecho los clientes eso es prácticamente el dinero de rapi ese número negro oscuro que ven ahí esa es la diferencia que rapi me tiene que pagar o que me tiene que abonar en la cuenta bancaria de pronto si hayan personas que digan y estás ganando muy poquito son unos billetes muy poquitos que cobrar a la semana tengo amigos tengo compañeros porque amigos no hay que generan mucho más dinero mucho más dinero desde el centro les estoy mostrando entonces ahí es donde mi mente me pregunta a mí porque tú no hace esas mismas ganancias entonces aquí es donde vengo yo y le contesto a mi mente es que vivo demasiado lejos de mi casa vivo demasiado lejos del sector donde tengo que venir a repartir pedidos porque todos sabemos de que el sector norte es la mejor opción para venir a repartir pedidos de plataformas de delivery digital la mejor opción mientras yo genero el dinero de mediodía 6 7 de la noche prácticamente en mediodía mis compañeros generan desde por la mañana hasta las 10 de la noche prácticamente gran parte de la noche eso quiere decir de que entran a concursar en los incentivos que tiene la aplicación o sea de que hacen acumulan ciertos pedidos que les exigen la aplicación para darles ciertas bonificaciones ejemplos te haces 12 pedidos y la aplicación te pagará 80 mil pesos de bonificación 120 mil pesos de bonificación alrededor de 20 25 30 dólares de bonificación entonces todas esas bonificaciones se van acumulando en la semana y obviamente boom hacen este tipo de sueldos a la semana perfecta a quien no le cae mal un tipo de pagos de esto a todo el mundo le cae bien yo sé que sí este tipo de cuentas son prácticamente las mismas transportamos los productos en un mismo vehículo la bicicleta pero en realidad son horarios distintos esto es lo que cambia esa es la diferencia de unos a los otros a partir de este presupuesto que les acaba de mostrar ya pueden hacer cuentas más o menos aproximadamente cuánto te puedes hacer saliendo a trabajar tú en tu bicicleta en una plataforma de estas si no tienes la opción de salir en motocicleta y hacer rápidamente sus pedidos para generar mayores ingresos a la semana tienes la opción que te acabé de comentar la bicicleta si haces ejercicio y promueves a la educación ambiental entre otros factores positivos que puedes generar al medio ambiente espero que les haya gustado si hayan entretenido obviamente se hayan informado por ahí dicen que los likes son como los aplausos suscríbase para más vídeos gracias recuerden yo soy alexander niño y nos estaremos viendo en una próxima ocasión si dios y el wifi lo permite es un próximo video no 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 ¡Suscríbete!